...quieta, intenta no pensar, deja que yo quiera mi modo, deja, no tratez de mandar... ...quieta, refrena los impulsos, quieta, mejor con su... ...caso, vas a salir al otro, ...quieta, intenta no pensar, deja que yo quiera, debería mediante councilor, ...queso, vas a salir al otro, ...quieta, intenta no pensar, En mi tumba salpida, mis noches son para ti Ya voy a ser sin ti, sin todo se perdida Después de conocerte, ¿qué voy a ser sin ti? Y al menos que a la nada, a la distancia Y mi voz se perderá con nuestro amanecer Atrás a mí, di que no ha sido una aventura Dime que tú también me extrañarás Demuéstrame que aquí no se permita Y que ese Dios de hoy no es el final ¿Qué voy a ser sin ti cuando parezca un día? ¿Qué voy a ser sin ti? ¿Qué voy a ser sin ti cuando parezca un día? ¿Qué voy a ser sin ti cuando parezca un día? ¿Qué voy a ser sin ti cuando parezca un día? ¿Qué voy a ser sin ti cuando parezca un día? El sol se olvidará de aquí, de entregarla Y su vida, de las andras, de la vez ¡Abrázame! Y que no ha sido una aventura Dime que tú también me extrañarás Demuéstrame que aquí no se permita Y que ese Dios de hoy no es el final Que voy a ser sin ti cuando parezca un día ¿Qué voy a ser sin ti cuando parezca un día? ¿Qué voy a ser sin ti, mi amor? ¿Qué voy a ser sin ti cuando parezca un día? ¿Qué voy a ser sin ti cuando parezca un día? Y que te alejas de mí y veas que alguien te extraña ¿Qué voy a ser sin ti cuando parezca un día? Y no te tenga conmigo mi corazón de amos ¿Qué voy a ser sin ti cuando parezca un día? ¿Qué voy a ser sin ti cuando parezca un día? Y no te encuentres para compartir mis sueños y te amabas ¿Qué voy a hacer sin ti cuando me va? Dime que no ha sido una aventura, pero mi que me extraña ¿Qué voy a hacer sin ti cuando me va? Mi corazón está triste, entonces no quiero que me vaya ¿Qué voy a hacer sin ti cuando me va? Dime que no me sobra, llorando papita que va a jugar ¿Qué voy a hacer sin ti cuando me va? ¿Qué voy a hacer sin ti cuando me va? Dime que no me va a jugar ¿Qué voy a hacer sin ti cuando me va? Dime que no me va a jugar